Música Con cada detalle que muestra al trompo en la madera, tallado sobre la madera y que por años ha sido la muestra indiscutible de quienes gustan disfrutar de esta tradición en la población de Borutá, que por más de 51 años han celebrado la tradicional vuelta a Borutá en trompo. Ha sido indudablemente un atractivo que hace que por la temporada de Semana Santa se vengan los turistas a disfrutar de esta actividad que hoy es organizada por una familia que pues les gusta esto para mantenerse con esta actividad pues porque les gusta porque durante años han podido compartir también con tantas familias que les gusta también vivir este momento. Aquí estamos en el seno de su familia con su esposa Nelson Franklin Ronald que forman parte pues de la fundación de la vuelta al trompo y aquí justo en su casa vemos cada detalle de cada trompo que utilizaron durante años y que pues lo convirtieron en un bello souvenir. Vamos a hablar entonces con Nelson que es el presidente de la fundación. ¿Cómo ha sido el paso pues por estos largos años con esta actividad propia, característica, particular y peculiar de los borotenses? Bueno, el paso ha sido de gran satisfacción y de alegría para todos nosotros porque a través de este evento se ha proyectado nuestra fundación de Borutá dar a conocer su tradición, sus costumbres y que ha tenido pues como unificar las familias y atraer al turista para pues dar a conocer nuestra endocicracia, nuestra tradición en esta bella población de Borutá, la fundación de Borutá y este tradicional evento son un icono en esta bella población de Borutá. ¿Nelson practica el trompo también? Bueno, nosotros lo organizamos y los demás no bailan. También disfruta esto Franklin, hay que estar viviendo cada momento, cada alegría de quienes comparten esta tradición. Claro, primero que nada pues la bienvenida a ustedes y gracias por este apoyo al turismo tachirense, desde luego que Borutá pues es un pueblo que no se escapa de que nos visiten en la época de Semana Santa, lo que es el Sábado Santo, ya hace 51 años venimos recibiendo la vuelta a trompo, claro, en Taja, con la venia Nelson, quien es fundador, y el señor Barreto pues descansa en el cielo, fueron los dos fundadores de tal evento, y nosotros pues seguimos ese legado de ellos y yo pues estoy en la vuelta de los 12 años más o menos, trabajando con ellos, hoy en día pues estoy director general de la vuelta número 13, y en realidad hay un gran equipo de trabajo, también tenemos la parte jurídica, nos acompaña Ronald Chacón, el sobrino, Blay también es la secretaria de la vuelta, así como Fiorella Chacón también, que es mi hija, es parte fundamental también del evento, y Yonel, que también es parte como coordinador general del evento. En realidad pues esto descansa en los hombros de una familia, porque nos ha gustado el evento, nos gusta innovar año a año, este año fuimos a la primera válida nacional que se realizó en San Simón, esperamos hacer la segunda válida, ya estamos en conversaciones con la gente de Colón, con su alcalde, para hacer la segunda válida, en el mes de enero, febrero, aproximadamente, antes de la vuelta a Borotá en trompo, y también se hizo por primera vez en Borotá, el primer derbi de trompo, que es por tiempo, se le da a los jugadores, por cestas de tiempo, a ver cuánta seca hacen, la seca petaca más larga, la riada más larga, el tiempo para la riada por equipo, entonces esa es una nueva actividad que toma la fundación como tal, y la realizamos hace ocho días, en el marco de la fecha de fiesta de Borotá, y gracias nuevamente a ustedes por dar el apoyo a este evento, y bueno, bueno, ustedes en su calle, esperamos que nos acompañen en la próxima actividad que organizen la fundación Borotá en trompo. Bueno, ¿y qué sienten las mujeres de la casa, con esta bonita tradición que han acostumbrado a desarrollar una entidad de noces, que ya forma parte, pues, de la familia? Bien, bien, todos felices, nos hemos mantenido ahí por 51 años, y vamos para los 51 años, Dios quiere, pero bien, se ven, no, no es a ellos, con la vida con ellos, y compartiendo con toda la gente, las personas que vienen, con todos, con los jugadores, con toda la gente, se pasa un día muy bonito, sábado, santo aquí es, pues, es fiesta. Es fiesta nacional. Nosotros, por ejemplo, decimos a los hijos, ustedes tienen que mantener esto. Pero Ronald, el descendiente de los amigos tromperos. Bueno, Néstor, ¿cómo fue Ronald? ¿Cómo fue vivir con la familia esto? O sea, ¿qué se siente? Gracias, gracias por el espacio, primero que nada. Pues sí, como dicen ya nuestros, nuestros días, que son mi papá, mi tío, mi mamá, todo el resto de familia, esto es una tradición familiar, y la quisimos consolidar e institucionalizar, como lo hemos hecho, a través de la Fundación Vuelta Vuelta en Trompo. Esto es, lo que se busca siempre es resaltar las tradiciones, mantener las tradiciones. Hoy en día sabemos que vivimos en un mundo tan globalizado, donde muchas veces se han dejado atrás los juegos tradicionales, por el uso de la tecnología, todo este tipo de cosas, pero la idea es rescatarlas y aprovecharlas también. Y aprovechar la tecnología y los medios, y la globalización también para difundirlos. Que todo vuelve un papel importante. A nivel internacional. De hecho, contamos ya a nivel internacional, está ratificada, está identificada la Vuelta Vuelta en Trompo como el evento más antiguo del trompo a nivel mundial. Que podría convertirse hasta en un patrimonio. Según la Asociación Internacional del Trompo, que tiene su sede en México, ellos avalan este evento como un evento de larga tradición, de más de 50 años, que en ningún lado o en ninguna parte del mundo existe. Y lo que se busca es este, como dicen, pues es un evento netamente familiar, organizado, bien estructurado. No sé si has tenido la oportunidad de venir a Sábado Santo, y se da cuenta de que esto es un trabajo que lleva meses, meses de preparación, de preparación, de organización. De apoyo, de buscar aliados comerciales, de buscar apoyo de las instituciones, porque no es un trabajo tan fácil como lo decimos. Es una fundación sin fines de lucro. Aquí no se busca ningún interés individual o personal, sino simplemente exaltar la tradición y el turismo en nuestro pueblo. Esto que tenemos sobre la mesa son trofeos. Sí, esto es a lo largo de los diferentes años y ocasiones donde muchos de los trofeos son directamente artesanales, elaborados, se elaboran en Santana, ¿no? El señor... El señor Vivas. Vivas, él tiene una fábrica de trompos, y lo decimos siempre, en Santana hacen el trompos, pero lo bailan en Borután. Pero lo bailan en Borután. Entonces... Hasta para una canción, ¿no? Siempre se ha hecho así, al mejor estilo artesanal, siempre también adaptándonos a los tiempos. A los tiempos. Cada día muestran una figura diferente. Nuevos modelos, nuevas presentaciones. Esto es más o menos una representación de los trofeos que se hacen. ¿Cómo es la premiación? A ver, el tipo de evento comprende varias categorías, ¿sí? Se hace por equipos. Equipos de cuatro integrantes o cuatro jugadores. Se conforman y empiezan a hacer un recorrido. Hacemos una ruta, una guía en el casco principal del pueblo. Y van arrancando por equipos. Y la premiación conlleva lo que llamamos la riada. Es decir, el equipo que más metros muevan o trasladan el trompo durante esta ruta. También se hace lo que es la seca. ¿Conocen el término seca individual? La seca es darle el trompo con el otro trompo. Entonces eso va sumando una seca individual y se da también premiación en el equipo. ¿Tiene una premiación especial la seca? El equipo que más seca da por equipo y el jugador también, aquí el jugador de seca individual. Esa es la categoría que se hace en cuanto a la premiación durante el evento de la guantatón. Hemos contado en diferentes años con representaciones no solo del Estado. Incluso también en algunos años se contó con equipos del interior del país también. Incluso de Colombia han habido algunas ocasiones o en años que contamos con hasta 24 equipos. Poder respirar este aire puro por estas calles de aquí de Borotá nos hace más alegres cuando visitamos estos pueblos turísticos del Táchira. Sentirnos que estamos vivos, que respiramos, que Dios existe y que podemos observar cada paisaje. Únicos, exclusivos del Táchira, de los Andes venezolanos, invitando a todos nuestros amigos hermanos de la vecina República de Colombia a que vengan a ver esto. Esto es extraordinario, esto es único. Estos exclusivos sellos táchirense. De verdad que hoy seguimos aquí, que no queremos ni irnos de lo complacidos que nos sentimos. Paseando Ando se despide de este nuevo destino, con la importancia que representa un ícono, tradición de esta localidad, como es el Trompo. Se creó precisamente para perpetuar esta tradición, donde los invitamos a disfrutarlo, a pasearlo, porque verdaderamente tiene de dónde, atractivos naturales, propios de la idiosincrasia de estos pueblos, dónde quieres pasar tu próximo destino. Laboratorio Clínico Provida, tu laboratorio de confianza. Tienda Ciro, donde siempre.